Hola queridos niños y fans de Playmobil, el invierno es tiempo de pillar resfriados y yo también cogí algún que otro catarro. He recopilado tres episodios relacionados con este tema. ¡Que te diviertas! ¿Qué estarán haciendo ahí arriba? Tengo que ir a mirar. ¿Qué estáis haciendo? Jugamos hasta que nadamos. Ya veo que estáis jugando a nadar, pero tenéis que poneros algo de ropa. No hace tanto calor para andar en bañador. Ven Ana, vuelve a ponerte los pantalones. ¡Oh! ¡Oh! Y Lena, tú también, vístete, que si no os vais a enfriar. ¡Oh! ¡Pero qué aburrimiento! Podríamos salir fuera y jugar con Niki. ¡Sí! ¡Buena idea! Mamá, vamos a salir al jardín a jugar con Niki. Vale, de acuerdo. Pero poneros una chaqueta. Hace sol, pero aún hace bastante frío. ¡Niki! ¡Ven! Tengo calor. Me voy a quitar la bufanda. ¡Ya estamos de vuelta! Pronto estará lista la comida. Ana, ¿dónde está tu bufanda? En el jardín. Voy a por ella rápido. Hay arroz con leche. ¡Tu postre favorito! ¡Delicioso! Yo no tengo hambre. ¡Oh! ¿No te encuentras bien, Ana? Estoy muy cansada. Me tumbaré en el sofá. Déjame que te sienta. Tienes un poco de fiebre. Tápate bien. Voy a encender la chimenea. ¿Está Ana enferma? Sí. Probablemente ha pillado un resfriado. Debe relajarse un poco y haré un poco de té. Será mejor que haga una tetera entera para todas. Bueno, aquí tienes tu té. ¡Oh! ¡Qué bien sienta! ¿Quieres comer unas galletas con mantequilla y miel? No. No tengo hambre. Ana, ¿quieres mirar un libro? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ey! ¡No me tosas a mí encima! ¡Me lo vas a pegar! Lo siento. Lo hice sin querer. Afortunadamente, aún tenemos jarabe para la tos. Espero que no esté caducado. Ah, no. Caduca tres meses después de abrirlo. ¿Tengo que tomarme ahora un jarabe para la tos? Sí. Una cucharada. ¡Mmm! ¡Muy bien, cariño! ¡Hola, papá! ¡Ana tiene fiebre! ¡Hola, Lena! ¡Oh! ¡Pobre Ana! ¡Está resfriada! Hola, Ana. ¿Cómo estás? Muy cansada. ¿Me llevas a la cama, papi? Claro, por supuesto, cariño. Me voy a dormir. Buena idea. Seguro que mañana ya te sentirás mejor. ¿Me traes mi peluche? Claro. Aquí tienes. Que tengas lindos sueños, Ana. Buenas noches. Buenas noches. Yo no puedo dormir. ¿Mamá? ¿Puedo dormir con vosotros? Ana ronca mucho. Vale. ¡Oh! ¿Aquí se está tan calentito? ¡Oh! ¡Qué bien he dormido! ¡Oh! ¡A mí me duele la espalda! A mí también. ¿No me extraña? ¡Lena ha cogido toda la cama para ella! ¡Hola, mamá! Hoy me siento mucho mejor. ¡Bien! ¡Cuánto me alegro! ¡Vamos a desayunar! ¡Hola, Ana! ¡No veas cómo roncabas anoche! ¡Oh! ¡No me he dado cuenta! ¿Dónde han podido ir a parar todas las galletas? Me las comí yo todas. Es que tenía tanta hambre. ¡Jo! ¡Yo también quería galletas! ¡Oh! Si se te ha vuelto a abrir el apetito, eso es señal de que estás mejor. ¡Niños! ¡Es hora de irse a la cama! ¡Oh, no! Mamá, me siento rara. ¿Cómo que rara? Me duele el cuello y tengo frío. ¡Está súper caliente! Te tomaré la temperatura para ver si tienes fiebre. ¡Guau! ¡39,3 grados! Te voy a dar un jarabe inmediatamente. ¡Oh, no! ¡Sí, sí! ¡Sabe a fresa! La fiebre disminuirá pronto y así podrás dormir bien. Buenas noches a los dos. Traeré el jarabe al baño y luego volveré. ¡Buenos días! ¿Cómo te sientes, Ana? Todavía duele. Voy a tomar la temperatura de nuevo. Todavía tienes fiebre. Y tienes como un sarpullido en la barriga. Vamos al médico. Lena, mejor no vas a la guardería hoy, por si se te ha pegado. Ahora viene la abuela y se quedará contigo. ¡Vale! Buenos días. Aquí la señora Hauser. Ana tiene una fiebre alta, dolor de garganta y sarpullido. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? De acuerdo. Vamos ahora mismo. ¡Hola, abuelita! ¡Qué guay que te quedes conmigo! Bueno, adiós. Espero que no tengamos que quedarnos mucho tiempo. ¡Adiós! Hola, Ana Hauser. He llamado antes. Sí, por favor. Tomen asiento. Serán los siguientes. Gracias. Mira, mamá. Ese niño tiene una escayola en la pierna. ¡Oh, sí, el pobre! ¡Adiós! Hola, Ana. Ven conmigo. Bueno, Ana, siéntate aquí. ¿Cómo te sientes, Ana? Me duele el cuello y tengo fiebre y sarpullido. ¡Oh, eso no está bien! Vamos a mirar en la boca. Para poder ver hasta la garganta, voy a presionar tu lengua con este palito. Ahora abre la boca mucho y saca la lengua. ¡Muy bien! Ya veo. La garganta es de color rojo. Y ahora voy a mirar tu barriguita. Es fiebre escarlata. Pero para asegurarme, voy a cogerte una muestra. ¿Eso duele? No, solo tienes que abrir tu boca una vez más. Con el palito en la boquita y ya está. Sí, faringitis. Ya estoy segura de que es fiebre escarlata. Ahora voy a escuchar con el estetoscopio. Seguro que ya lo conoces. Yo también tengo uno en mi maletín de médico. Mira qué bien. Y ahora respira bien profundo. Todo está bien. Y con este otoscopio miraré los oídos. Todo normal. Te voy a recetar unos antibióticos. Y aparte, puedes seguir con el jarabe. Pronto se pondrá bien. Muchas gracias. Eres muy valiente, Ana. Pronto te sentirás mejor. Que te mejores pronto. Adiós. 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 Aquí tiene su receta. Gracias. Adiós. ¿Qué cuento quieres hoy? El del osito que está enfermo. El osito también tiene que tomar medicamentos. Así se pondrá bien pronto, como yo. ¿Aún nos quedan para hacer tantos regalos? Y mañana hay que volver a la escuela. Yo prefiero quedarme en casa jugando. Yo también. Además, todas mis amigas están enfermas. Y entonces me aburro en la guardería. Tengo una idea, Ana. ¿Ah, sí? A ver, a ver. Tengo que buscar algo por aquí. Qué silencio, ¿no? Sí, las niñas están pintando. ¿Estás segura de que no están tramando algo? Nunca están tan calladas. Sí, querían que les trajera cartulinas. Pero si te quedas más tranquilo, voy a ver qué hacen. ¿Ya no hacéis más manualidades? Estamos muy cansados. ¿Estáis bien? Tenéis como unas rojeces por toda la cara. Sí, y en los brazos también. ¡Qué extraño! Bueno, ¿por qué os habrán salido todos esos sarpullidos? Tal vez sea la varicela. Pero si ya estáis vacunadas contra la varicela. ¿Os pica? Un poco. Quizás hayáis comido algo que no os haya sentado bien. No, ya no he comido vallas esta vez. Pobrecitas mis niñas. Espero que no sea nada grave. Voy a por el termómetro. Qué raro que las dos tengan lo mismo. Siempre tiene que pasar algo. Bueno, Ana, te tomo la temperatura a ti primero. ¿No tienes fiebre? Lena, ¿tú tampoco tienes fiebre? Mamá, ¿me puedes hacer un poco de té? Yo también quiero. Claro que sí, ahora mismo. No lo vas a creer. A las dos les ha salido como un sarpullido en la piel y se han metido en la cama. ¿Así tan de repente? Sí, es muy raro. Échale un vistazo al libro de enfermedades infantiles. Sí, ahora lo miro. ¿Dónde está el libro? A ver. Erupciones sin fiebre. ¿Después de una mordedura de garrapata? No, este enrojecimiento no es el mismo. Infección por hongos. No sé. Dermatitis por el pañal. No, no, no. Eso no puede ser ni hablar. Verrugas, no, tampoco. Voy a llevarles el té. No les hará ningún daño. El té está listo. Mmm, qué bien sienta. Sí. ¿Puedo ver si también tienes la misma erupción en la barriga, Lena? Sí, por todas partes. Es verdad. También por la espalda. Pero dime, ¿por qué las manchas de ahí abajo están verdes? Porque, mami, se nos acabó el rotulador de tinta roja y entonces cogimos el verde. ¡Oh! Me habéis conseguido engañar bien, ¿eh? Aunque se me pasó por la cabeza. Pero no volváis a jugar con estas cosas. Tengo una idea de cómo hacer que volváis a estar sanas de nuevo. Con un buen baño de burbujas. ¡Oh, no! Un poco de sales de baño con olor a rosas acaba con la varicela del rotulador. ¡Qué bien huele! Espero que no quisierais estar de verdad enfermas, porque mañana hay fiesta en la guardería y en la escuela. ¡Oh, es verdad! ¡Ah, lo había olvidado por completo! Pues qué suerte que no estemos enfermas. Os recomiendo que veáis este video nuestro. Y si hacéis clic en mí, os podéis suscribir para que no os perdáis ninguno de nuestros videos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.